Muy buenas corazones, ¿cómo estáis? Hoy traigo un vídeo de comprita, no sé si lo incluiré en algún blog o sea aparte, pero bueno, ya lo veréis. Total, ¿vale? Hemos estado en el Mercadona y nos hemos dejado 84,90. 84,90. Y bueno, vamos a empezar. Tomate frito, por aquí. Zumitos mediterráneos, por aquí. Hemos comprado pescaditos, que ha sido este, hemos comprado bacaladillas, langostinos cocidos y sardinas. Y nos hemos dejado 11,64. Ahí lo tenéis. 11,64. Bueno, por aquí he echado caramelo, ¿vale? Porque he comprado flanes. Aquí en el Mercadona no lo he comprado aparte. Colorante, que ya no me quedaba. Ajo en polvo, que ya no me quedaba. Lo tengo en grano, pero en polvo no. Unos garbanzos cocidos. Jamón york, masi york. Pechuga de pavo. Palito de cangrejo, o como la queráis llamar. Pone palito delicia. Un paquete de la Eka 6, de fresa. Zumito de naranja. Tras kilos de patata. Jamón serrano. Sarchichón. Chorizo, chorizo, chorizo. Pastilla de pollo, pastilla para el caldo, de pollito. Unas pechugas a las finas hierbas marinadas. Que esto ha sido 4,60. Una rosca de jamón. 24 huevos. Pechuga de pollo, congelada. Cuartos traseros, congelados. Una hamburguesa de vacuno, cerdo. Que vienen 6. Pizzas pequeñas de jamón y queso. Y por último, leche entera. Un paquete grande, de 6 litros. Bueno, pues todo eso ha sido 94. 84,90. Pues nada, corazones, espero que os haya gustado. Y si te ha gustado, dedito arriba, suscríbete. Muy buenas, corazones, ¿cómo estáis? Bueno, hoy estamos otro día más. Hoy estamos viernes ya, por fin. Y bueno, mirad, quería enseñar unas cosillas que ha comprado José. Que ha ido al Adolfo, ¿vale? Y ha comprado unas cosillas, mirad. Ha comprado salchicha de esta blanca. Mirad que buena, está buenísima, niña. Está buenísimo. Súper bueno. A ver, eso ha costado las salchichas. A ver, es que os voy diciendo. Mirad, es que no hay luz hoy. Está todo muy negro. Muy negro, muy negro. Tengo encendida esa, tengo encendida esta. Pues que no hay luz. Chiquilla, que no hay luz. Bueno, mirad. La salchicha blanca ha costado 3,52. ¿Vale? Porque va como por kilo. En vez de por pieza, por kilo. Ha comprado morcilla. Porque no nos quedaba para las comidas. Y mirad que gracia, mirad que gracia no hay. ¿Veis? Pero es que mirad esta morcilla. Son dos, ¿no? Pero es que mirad esta. Mira que cosa. Se puede ser más chiquitina. Qué bonita. Qué graciosa. Me ha encantado. Y esto huele. O como huele. ¿Veis? La rica la otra. Me ha hecho muchísima gracia. Tan chiquitina. Qué bonita. Qué tierna, ¿verdad? Tan chica. Da pena. Da pena comérsela. Bueno, por aquí. ¿Ves? Elador. Bueno, por aquí a comprar choricillos. Que tampoco nos quedaba. Uy, estoy muy re pelu. Que yo estoy con la alergia fatal. Bueno, choricillos. Muy bueno. Que esto huele. Que esto más de comer que de ponerlo en un guiso. Porque comí esto. Lo que he visto. Bueno, por aquí hemos comprado costillas. ¿Vale? Porque nos gusta mucho el guiso ese que yo hago de costillas. Ese de costilla en salsa. Que está buenísima. O de verdad, os lo recomiendo. Que lo hagáis. Que está buenísimo. Y muy fácil de hacer. Y muy exquisito. Bueno, pues mirad. Ha comprado. Madre mía. Que haces costillas. Mira. Mira que hermoso. Mira que hermoso. Que grande. Esto tengo yo para dos veces. ¿Sabes? Porque la otra vez que compramos. También la me dio para dos veces. Vamos a ponerla aquí. Que ahora ya. La tengo que. Ahora lo tengo yo. Tengo que guardar todo. A comprar pan. Ah, bueno. Deciros. La morcilla. Está. Es que no sé ni lo que es. Tiene unos números muy raros. A 6,90. Es que el 6 y el 8 son iguales aquí. Pero tienes que tener un cuidado. Mira. A 6,90. La morcilla. El chorizo. A 8,50. La salchicha blanca está. Esto que no. Qué número este. Ah. Madre mía. Te pasa un sal. A 6,90 también. La salchicha blanca. El kilo. Y luego las costillas. A 7,50. Que total. Ha sido. 19,44. Mirad. ¿Vale? Ay, que lo veo. Hoy estoy. Vamos, con la alergia. Mira, me pica aquí. Que me falta más que sacarme los ojos. Por aquí. Aquí. Sacarme los ojos. Y las pico de mano. Pero bueno. Ya empezamos. Ya empezamos. Pues nada. Esto es para guardarlo. ¿Qué más? Hoy para comer tenemos. Que compré. Compramos ayer en el Mercadona. Pescado. ¿Vale? Y entonces. Tengo pescado. Este adobado. Que son las sardinas. Sardinas adobadas. Que ahora lo paso por harina. La frío. ¿Vale? Y voy a hacer una verdurita cocidica. Y unas patatas fritas. Para los niños. Así que esa va a ser nuestra comida. Pues no tengo ganas de más nada. Son ya las 1,50. Con la alergia estoy fatal. La niña está malísima con la alergia también. Ella ya ha empezado con las pastillas. Yo todavía no. Pero. Porque me había esperado un poco. Pero ella está fatal. Y nada. Ahí está. Otra cosa. Se me ha roto la. De mi ordenador portátil. Se me ha roto el cable. Y no funciona. Madre mía. Digo otra cosa más. Dios. Que no vino una cosa. Que no vino una cosa sola. Que viene 20. Una, otra, otra, otra. Puedes pasar más cosas chiquillo. Menos más que yo ya estoy bien. Ay, que se ha ido el agua. Se ha ido esto también. No, a ver. Espera. No sé. Aquí pasa esto. No para de llover. Que yo estoy muy contenta. Que no pare de llover. Que ya hacía mucha falta. Ahora sí dice que va a estar así hoy todo el día. A lo mejor mañana. El domingo también puede llover. Estoy súper contenta. Por ahí estoy muy contenta. Y estoy. Tengo mal cuerpo. Pues yo creo que. Porque como estoy con la alergia. Y no paro de estomoda. Pues tengo ese mal cuerpo también. ¿Sabes? Pero bueno. Todo fuera eso. Fuera eso chiquilla. Pues nada. Me voy a poner a arreglar cosas. Y hacer la comida. Y ahora os voy enseñando. ¿Vale? Venga. Ahora. Pues bueno corazones. Ya tengo aquí la. He guardado todo. Y ahora me queda la costilla. Así que la he puesto aquí. He puesto la tabla. El cacharrito para echarle. Luego ya lo voy separando en bolsa. Para diferentes comidas. ¿Vale? 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 Bueno, mirad corazones Tengo las patatas que las voy a echar aquí Que ya le he echado un poquito de aceite Y ajo en polvo, ¿vale? Porque le da un toque buenísimo Le echáis ahí Y ahora con una espátula Esto que queda aquí, que es el aceitillo Pues se lo echáis encima, ¿vale? Y así aprovechamos todo Y luego tengo preparado aquí unos pimientos Que todavía me queda poner unos verdes ¿Vale? Y cuando salga esto, salgan las patatas Ponerlo también Así que en esta freidora es una maravilla Ah, y enseñaros el pescado Mirad Mirad El pescado adobado Y ya está frito Esto Y bueno, las patatas, pues mirad ¿Veis? La ponemos En la freidora normal 125 Si queréis le podéis bajar la potencia, ¿vale? 10 minutos Lo vamos a dejar en 10 minutos Los abrí a la mitad del tiempo a ver qué tal ¿Vale? Que yo creo que serán antes Pero bueno, de todas maneras lo dejamos Ahí está A los 5 minutos la movemos Y vemos cómo están Si hace falta, pues 2 minutos O 3 Lo que vosotros veáis Que le hace falta Pues venga, listo Bueno, mirad corazones Cómo han quedado las patatas ¿Eh? En 10 minutos ¿Mm? No las quiero hacer más Porque luego no les gusta tan hecha ¿Sabes? Lo que es que como las dejas 2 minutos más Se hacen demasiado Están perfectas ¿Vale? Pues nada Si le queréis más tostadillas Pues las dejáis unas minutillas más Pero eso sí Va ahí bien abriendo Para ver cómo queda Bueno, perfecta Buenísima Pues venga A comer Vamos a comer Y también acompañamos Con una buena ensalada Nuestra comidita de hoy Mira qué pinta Qué rico Bueno Mirad corazones Voy a hacer un bizcocho En la freidora de aire Mi primer bizcocho En mi En mi En mi Kosori Bueno, mirad Aquí tengo la masa ¿Vale? Ya la tengo hecha Y lo voy a hacer en este molde ¿Vale? Ahora le voy a poner mantequilla Y un poquito de harina Y lo vamos a meter En nuestra Vamos primero a precalentarla Bueno Como ya sabéis Yo tengo que quitarle la La rejilla esta ¿Vale? Porque si no No me entra El molde ¿Vale? Si le pongo la rejilla No me entra el molde Se me queda Muy Muerto Entonces le voy a dejar Así Es que no sé Si dejárselo Porque es que se lo pongo Y casi no me cierra ¿Veis? ¿Veis? Que se me queda Y como sobrepase esto El bizcocho Sobrepase un poco de altura Tropieza con la parte de arriba Entonces no quiero Entonces le voy a Lo voy a dejar así Sin nada ¿Vale? Le voy a quitar la rejilla Y vamos a ir probando Que todo es probar Porque si le doy la vuelta A esto ¿Vale? También le podemos dar la vuelta Pero ¿Sabe lo que pasa? Que mirad ¿Veis? También me queda bien No sé si hacerlo así Y así por abajo Le entra un poco de aire ¿Vale? ¿Veis? Y así por lo menos abajo Le entra aire Lo voy a poner así Le ponemos la rejilla abajo Al revés Y así me queda un poco más bajo ¿Vale? Y no queda pegado al suelo Así que nada Voy a A ponerle mantequilla Harina Y Y esto lo vamos A precalentar Venga Vamos a precalentarlo Bueno Pues mirad Ya lo he puesto a precalentar 205-4 minutos 4 minutillos que tardan Y ahora cuando acabe Pues ya lo vamos a poner 165 grados 30 minutos ¿Vale? Bueno Pues nada A esperar Mientras voy Preparando un morder Mientras voy Mientras voy Mientras voy Mientras voy Gracias por ver el video. 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 Bueno, corazones, pues ahora le vamos a bajar. Lo podemos poner en freidora o en ROADS, ¿vale? Bueno, pues le vamos a poner 165... ...30 minutos. Ahí está. Lo podéis poner tanto en este como en este. En ROADS como en AIFRY. Bueno, pues venga, vamos allá. Bueno, pues ya ha acabado. Chicos y chicas, vamos a abrirlo. He puesto también una lavadora, ¿vale? Vamos a abrirlo. ¡Ah, qué miedo me da! Lo voy a dejar 10 minutillos más ahí dentro, ¿vale? Lo voy a dejar 10 minutos, ¿vale? Porque vaya que se me baje. O lo que sea, porque me da miedo hasta abrirlo. Voy a dejarlo 10 minutillos. Bueno, han pasado 10 minutos y vamos a sacarlo el bizcocho a ver qué ha salido de ahí. Madre mía, para ser el primero, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué miedo da! ¡Tachán! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a sacarlo, corazones. Les voy a coger este trapito. Porque quema ahora, ¿vale? ¡Ay, ay! Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Qué miedo! Bueno, mirad. Se ha quemado un poquito... Está un poquito dorado por arriba. Quiere decir que... A lo mejor a los 20 o 25 minutos hay que ponerle papel al bar, ¿vale? Por arriba para que no se nos dore tanto. Bueno, voy a intentar sacarlo. Vamos a intentar sacarlo, corazones. Uy, que quema. Espera ahora. Venga, vamos a intentar sacarlo. Que quema, ¿vale? Mira, se ha despegado bien por los bordes. ¿Veis? Vamos a sacarlo por aquí también, que por aquí siempre se pega más. ¡Uy! Se ha salido pronto, o sea que bien, bien. Vale. Ahora ya le vamos a dar la vuelta, es evidente, ¿vale, corazones? ¿Vale? Le ponemos otro platito. Para no cogerlo con las manos. Ahí está. Bueno, no está mal, no está mal. Corazones. No está mal. ¿Vale? Queda el detalle de la parte de arriba, pero bueno, a quien le guste, vamos a partirlo. Ahí tengo curiosidad. A ver cómo ha quedado por dentro. Esperadme, que lo vamos a poner para que lo veáis. Uy, la lavadura. Madre, ahora la lavadura. Madre, ahora la lavadura. Esperadme, que no hay luz. Uy, señor. Bueno, yo creo que es que le ha faltado un poco más por abajo, ¿no? ¿Me da la sensación? Uy, mira qué jugoso. Uy, qué bueno, niña. Mira cómo sale humito. Me hubiera faltado un poquito más, ¿sí, no? Mirad. ¿Veis? Yo creo que por aquí, ¿vale? Voy a probarlo. A ver. Vamos a probarlo. Está bueno, pero le queda que hubiera hasta unos minutos más. Unos minutillos más o menos grado, ¿vale? No, menos grado no, porque a lo mejor poniéndolo a menos grado. Pero está muy bueno, ¿vale? Bueno, está bueno porque este bizcocho sale buenísimo. Pero yo creo que hubiera estado en vez de 30, 40 minutos. Pues venga. Mmm, qué bueno. Pero claro. Yo creo que hubiera estado 40 minutos, hubiera estado hecho del top. Pero la tenéis que tapar aquí arriba para que no se os dore tanto. ¿Veis? Para que no se dore tanto hay que taparlo. Con papel albar, bien apretadito para que no se vaya a subir para arriba y no queme la resistencia. Entonces sí. Bueno. Esto es un espectáculo. Mmm, qué rico. Hay que esperar que se enfríe, ¿eh? Pero está muy bueno. Detallito. Todo es cogerle el truco a la freidora, ¿vale? Porque claro, yo nunca he tenido otra freidora, siempre lo he hecho en el horno. Es cogerle el truquito. Pero está perfecto. Perfecto en el sentido que está muy bueno. Perfecto en el sentido que está muy bueno. Porque esto nos gusta mucho. Y bueno, pues ya está, corazones. ¿Veis? Yo creo que ha sido eso, que no ha levado bastante por la levadura. Qué bueno está. Está bueno todo. Vamos. Mmm, qué bueno. Bueno, deciros que me ha encantado, que estoy muy contenta y que mis niños están por llegar. Que se fueron los dos. ¿Veis? Ahí están tocando. Se fueron los dos a hacer una casa de chile de la amiga de la Uri. Te la invito a la madre a comer. A cenar que diga. Y entonces, pues nada, acaban de llegar. Son ahora mismo las 10 de la noche. Bueno, corazones, nos vemos y que espero que haya gustado. Un besito. Un besito. Son ahora mismo las 10 de la noche. Son ahora mismo las 10 de la noche. Son ahora mismo las 10 de la noche.